Además, pues veamos todo este contexto en el anexo del hogar seguro de la zona 15 capitalina. También se registró un disturbio en el cual se dieron a la fuga dos menores, pues por varios minutos. A eso de la una de la tarde, vecinos informaron que habían disturbios en el anexo del hogar seguro, el cual se encuentra ubicado en la primera calle y 16 avenida de la zona 15 del país, lo cual se pudo evidenciar cuando se llegó al lugar. Adolescentes se encontraban golpeando los portones de este centro y agrediendo a los monitores con palabras obscenas. Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos se hicieron presentes e ingresaron al lugar. Minutos después, los adolescentes notaron que las cámaras de los medios de comunicación los estaban grabando, lo cual los puso bastante violentos y dos de ellos subieron a la terraza y empezaron a lanzar piedras. Mientras esto sucedía, se pudo observar que únicamente una vecina salió a tratar de tranquilizarlos, pidiéndoles que se bajaran y dejaran de agredir a las personas que se encontraban a los alrededores de la casa. Pero los menores ignoraron las súplicas de la vecina y al poco tiempo decidieron saltar y salir a la calle y los dos se dieron a la fuga. Agentes de la Policía Nacional Civil los persiguieron por varias cuadras de esta zona. Hasta que lograron capturarlos y los trasladaron a uno de los juzgados de menores. Por otra parte, vecinos afirmaron que desde la mañana se escucharon gritos y que los menores exigían que los sacaran de esta casa, ya que no es adecuada para recluirlos a ellos ahí. Y yo le pregunté a los niños ahí arriba que realmente cuál era su situación y ellos contestaron que ellos no quieren estar en un lugar como estos encerrados como cárcel. Y es la verdad. Estas casas de colonia tienen tres habitaciones y dos baños. Esa es una casa de colonia arreglada para hacerles así cuartos de gallineros pegados hasta atrás, lo que son los jardines, los dejan sin jardines. Miren el jardín que tienen, es ese pedacito de aquí, de la palmera, porque allá está cerrado porque ahí comen, comen en el garage. Ahí tienen todas sus mesitas de garage. O sea, es inhumano. Y segundo, todos los días hay un atentado. Todos los días hay alguien que se quiere ir, hay alguien que no está de acuerdo, alguien que grita. Claro, no está viendo ahorita cómo tiraron de piedras a todas las personas, a los transeúntes. Una señorita se atrevió a pasar y le cayó ahí para acá la piedra. Mire, la casa de aquí la asomataban los carros. Ahí tuvieron que quitar un carro. Y cualquier persona que pase, mire, si le da un buen golpe una piedra de esas, puede matar con una piedra una persona. ¿Es correcto? No es correcto. O sea, todo va combinado. No es un lugar para niños. No es un lugar para niños.